Música En la parroquia de la Santa Cruz somos comunidades de esperanza. La iglesia no solo aguarda, recuerda que fue llamada por Dios a predicar un mensaje de salvación a un mundo en crisis. En la parroquia de la Santa Cruz vivimos todos el compromiso social con las personas más necesitadas. A su vez se le hace un llamado a los jóvenes que se emergen sus talentos, los pongan en práctica para su competencia y tomar la iniciativa para la participación en la parroquia y así formar una ciudadanía activa con solidaridad social. Hola, una de las características de la iglesia de Cazada Larga es que la representa al amor. Se refuerza el amor de Jesús por la humanidad y el amor como cristiano y a nuestro propio. La comunidad vive esta característica apoyándonos a uno a los otros. Y al final de nuestra mano ante cualquier situación, poniendo la innovación a toda la comunidad ante Dios. La comunidad vive esta característica apoyándonos en la parroquia y así forman en la parroquia y así forman en la parroquia y así forman en la parroquia de Cazada Larga.